Y veamos otros hechos importantes Aquí están las noticias de la salud con la periodista Lucy Flores Arrieta Buenas noches, la salud también es noticia Se acaban las vacaciones y muchas mujeres decidimos hacernos cirugías estéticas Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí se lo contamos El doctor Alfonso Lemaitre Zuleyman, cirujano plástico, estético y reconstructivo Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica del país Se encuentra en Barranquilla haciendo difusión a una gran campaña educativa Que busca prevenir y alertar sobre los distintos temas que tienen que ver con su especialidad Una cirugía plástica es una cirugía seria, es una especialidad seria Y los controles y los preoperatorios y la estructura que se utiliza Tiene que ser la misma que se utilizaría por ejemplo en cualquier cirugía cardiovascular, neurocirugía, en fin Su especialidad en primera instancia es el buen manejo de las cirugías y las quemaduras Teniendo en cuenta que los accidentes con pólvora siguen en aumento Y que son muy dramáticas las cicatrices que dejan ese tipo de incidentes Hay que dejar claro que para aumentar los glúteos existen solamente dos maneras Una es la lipoinyección glútea, la lipoinyección de grasa Y la otra opción es simplemente la prótesis Una prótesis glútea colocada en esta región para aumentar y darle proyección Vale la pena mencionar que el doctor Lemetre ha venido discutiendo algunos temas relacionados con la reforma a la salud Que este año comienza con muchos retos Y seguimos con más notas de salud Según el boletín del Instituto Nacional de Salud de Epidemiológica En 2012 se notificaron en el sistema de vigilancia de este mismo ente 49.361 casos totales de dengue En los que un 97% corresponde al caso de dengue clásico Y un 3% a dengue grave En su particularidad en la región Caribe Los departamentos de Cesar, Sucre y Córdoba Fueron donde más casos de este virus se presentó En Bolívar y Atlántico aún se presenta esta patología A pesar de que las autoridades de salud y la comunidad Tomaron medidas responsables para prevenirlo El viceministro de Justicia Tuvo una visita en la cárcel de Río Hacha Precisamente para hacer unos trabajos conjuntos con el gobernador de La Guajira Veamos toda la información aquí en las noticias Autoridades toman medidas para descongestionar la cárcel de Río Hacha Que fue construida en 1979 para 100 internos Y hoy tiene 500 reclusos Convirtiendo este centro penitenciario en el de mayor hacinamiento en todo el país Es que están en hacinamiento y vamos a buscar salidas Por ejemplo, vamos a mirar un tema de descongestión Un juez de descongestión, el alcalde y el gobernador van a poner un abogado Luego el reconocimiento por parte de la comisión, el director del INPEC y el viceministro de Justicia Se espera que pronto se vea la descongestión de la cárcel judicial de Río Hacha Pues en los próximos 3-4 meses debemos tener ya soluciones a eso Y las próximas deben ser en lo que transcurre este año El nuevo director del Bienestar Familiar en el Magdalena Hizo un fuerte llamado a los alcaldes de los diferentes municipios Para que se responsabilicen de la crítica situación que afronta la niñez En este departamento de la región Caribe Nombrado en propiedad nuevo director regional del Instituto de Bienestar Familiar para el Magdalena El nombramiento recayó en el ingeniero industrial Joaquín González Iturriago Bueno, primero agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me está brindando A colocarme al frente de la institución responsable de coordinar todo lo que es la política pública de infancia y adolescencia La directora encargada saliente retornará a la capital del país Donde asumirá la función de su directora nacional de responsabilidad penal Cargo en el cual impulsará el proyecto de construcción de un centro de atención especializada al menor infractor Con la tarea, mejor dicho, con una de las tareas más importantes Y es que el Magdalena tenga su centro de atención en responsabilidad penal Porque creo que voy para esa área a nivel nacional Entonces, si es así, el Magdalena podrá contar que desde ahí, desde el instituto, desde la subdirección Va a tener todo el apoyo y el respaldo económico para que ese centro en el Magdalena sea una realidad En Santa Marta, Yudior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad Con una importante inversión por parte del gobierno nacional y la gestión del ejército Fue entregado un importante tramo vial en el sur del departamento de Bolívar Un mes tardaron 140 soldados de la segunda brigada del ejército En la construcción de 3.7 kilómetros de vía que uno de los municipios de San Jacinto y San Cristóbal en Bolívar La obra, que beneficia a más de 10.000 habitantes de la región, hace parte del plan de consolidación del Ministerio de Defensa en la Costa Caribe Esta fue una inversión por más de 500 millones de pesos que fue directamente ejecutada por el ejército nacional Entonces, es el mensaje a la comunidad que nosotros los soldados también estamos para construir obras de ingenieros y para beneficiar a la comunidad La obra, que tuvo un costo de 549 millones de pesos, la viene realizando el Estado en las zonas de los departamentos que han sido liberados de narcotráfico y de grupos armados ilegales El Dergómez Lobo, las noticias Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción, ahí se encuentra Tatiana Martínez, quien tiene más información aquí en las noticias Tatiana, muy buenas noches, ¿de qué se trata? Buenas noches Lilian, en los últimos minutos la policía metropolitana de Barranquilla logró la captura de dos reconocidos delincuentes que habían atracado un bus en la carrera 28 con calle 19 Barrio Revolo en las horas de la mañana En la captura se les incautó un arma de fuego y una motocicleta roja También fueron recuperados los elementos de los pasajeros, entre los cuales estaban tres billeteras, dos bolsos, dos celulares y un reloj Esto es todo aquí en Sala Redacción, muy buenas noches Gracias Tatiana por toda la información, vamos con todas las noticias que hacen parte de la región Caribe y que queremos por supuesto informárselas a ustedes aquí en nuestro resumen regional Córdoba, un millonario robo en la sede del Banco de la República fue cometido un grupo de personas que llegaron a la ciudad llevando armas de largo alcance Los asaltantes procedieron a llenar una tula con una millonaria suma de dinero y darse a la huida Las autoridades demandan masivos operativos y están en la pista de los responsables de este hecho Bolívar, decenas de personas se tomaron la carretera de principal acceso a la capital del departamento en protesta por las obras inconclusas en los barrios de esta jurisdicción Los manifestantes pidieron la presencia de las autoridades para llegar a un acuerdo y desbloquear la carretera que resulta ser una importante vía de acceso utilizada por centenar de personas Los apoyando las extensively urbanas tuy 되어 choking En el tema de la relación de las autoridades cercanas Sonidos Donates en los barrios de las águardios de este caso Que se utilizing el objetivo y GMW de laanne Maarlaronga en时间 Reservador, que se cũ out이시